Artistas cubanos de la plástica. Carlos Enríquez Galope reflejó en sus creaciones todo aquello netamente nacional. La característica más evidente de su forma pictórica fue el uso del color y las transparencias. Entre sus obras más célebres se encuentra El rapto de las mulatas. Actualmente en el barrio de Párraga, La Habana, sitio donde vivió y tuvo su estudio, existe un museo que se identifica como Hurón Azul, atendiendo a una piel de hurón pintada de ese color que se hallaba en una de las paredes delanteras del inmueble.